Bueno, la idea que habíamos hablado de por ahí estallar un poquito más Silvia en eso era mantenerlo en el tiempo primeramente y si podemos hacerlo un par de veces al año lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ese es un poco el objetivo. Sí, sí, el objetivo es tratar de mantenerla, como en las campañas que ya habíamos realizado anteriormente el año pasado con el tema de la diabetes y ahora con la donación de sangre, pero también esto si lo podemos hacer dos veces al año mínimamente lo vamos a realizar. Sí, estuvimos hablando hace algunos días, se puse aquí en la radio y también contábamos esta historia de que la gente se amigue con esto de dar sangre y que es dar bien. Buenos días, ¿cómo están? Sí, nosotros, la idea nuestra es salir, como les decía en los otros días, salir hacia las diferentes instituciones para promocionar la donación de sangre y concientizar a la población de la necesidad y la importancia de la donación de sangre. ¿Y esas recorridas ustedes suelen hacer en estos pueblos, en distintas ciudades? Sí, nosotros salimos una vez por semana a los diferentes lugares y mucho en Santa Fe, salimos a diferentes lugares acá en, digamos, en los diferentes pueblos, como decía Iván, habíamos hablado de hacerle tres veces en el año, tenemos programado para octubre, de hacerle un sábado también para que toda la gente que trabaja pueda acercarse y después verlo en febrero nuevamente. ¿Y cómo es la reacción en cada pueblo, en cada ciudad? ¿Tienen ustedes un ranking de, no sé, este pueblo o esta ciudad que vos decís, bueno, vamos a tal lugar y nos encontramos con cincuenta donadores y vas a otro lugar y encontrás con dos? Sí, 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 tenemos lugares en donde tenemos diez, veinte donantes y tenemos lugares, trabajamos hace muchos años, que es un trabajo de larga data, hace ocho años que estamos trabajando con la comunidad de SPRAN y cada vez que vamos tenemos cincuenta o susenta donantes. En diciembre hicimos un trabajo que se llama Latinoamérica Dona Sangre, en donde participamos el Hospital Cuyen, con diecisiete países, fue una de las cincuenta y ocho instituciones de Argentina que participó en esta colecta y hicimos ochenta extracciones en SPRAN y fue la colecta latinoamericana que más donantes tuvo. ¿Y cuánta gente deben trasladar ustedes de la capital de la provincia a cada una de las oportunidades que hacen este tipo de campaña? Somos cinco o seis dependiendo de los lugares y bueno, contamos con el servicio de ambulancia que nos acompaña siempre a trabajar con todo lo que es la donación de sangre fuera de la institución, fuera del hospital. Hay mucha gente que tal vez no se enteró, se está enterando en estos momentos y dice, no, yo ya desayuné, ¿puedo dar sangre igual? Digamos, está bien que haya desayunado, siempre para donar sangre hay que desayunar, no hay que concurrir en ayunas. ¿Qué tipo de preguntas se le hace a la persona que llega a donar sangre? Bueno, si goza de buena salud, el peso, después los tatuajes, los piercing, cirugías, endoscopías, colonoscopías y después una entrevista personal y también hacemos la toma de tensión, la medición de tensión arterial y hemoglobina y hematoclipo en las mujeres. ¿Qué tipo de preguntas se le hace a la persona que llega a donar sangre? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.